hola bienvenidos hoy en este tutorial vamos a hacer estas flores son flores hechas de foamy son nochebuenas para decorar el árbol de navidad también para decorar algún arreglo navideño centro de mesa el material que vamos a necesitar es foamy foamy diamantinado vamos a necesitar una hoja para hacer los moldes un plumón tijeras y pistola de silicón para empezar vamos a hacer el molde es una hoja tamaño carta la vamos a doblar a la mitad una vez más a la mitad y a la mitad una vez más a la mitad este es el molde para la flor vamos a hacer una flor de noche buena grande con un pedacito de hoja voy a hacer el molde de la hoja esta pieza en la que vamos a utilizar para hacer el molde del pétalo aquí tenemos los tres moldes que vamos a usar que es la base para la flor el molde para la hoja y el molde para el pétalo recorte ya la base de la flor recorte los pétalos y las hojas ahora lo que vamos a hacer es poner pegamento en el pétalo y lo vamos a doblar a la mitad lo vamos a sostener y lo vamos a dejar secar para armar esta flor vamos a necesitar ocho pétalos vamos a poner silicón de esta forma y vamos a ir acomodando los pétalos del centro hacia afuera y y después voy a recortar un círculo de foamy dorado y lo voy a poner en el centro de la flor voy a pegar las hojas en la parte de atrás para colgar la flor lo que podemos hacer voy a perforar en una parte del pétalo también lo que podemos hacer en lugar de ponerle la colgadera es solo hacerle el hoyito y hay que insertar los alambritos del pino como les muestro esta flor la hice un poco más grande le puse foamy en el centro a éste le puse pedrería a ésta le puse unas perlitas la flor grande la hice de ocho pétalos esta es de seis pétalos y esta más chica es de cinco pétalos ya sería la opción que cada quien elija para hacerla la técnica es la misma también podemos hacer esta opción que es una flor combinada le puse el fondo de un color y los pétalos de otro color aquí les dejo esta opción de estas flores navideñas espero este tutorial les haya gustado les doy gracias por su atención hasta pronto y